Sentimos la necesidad de agradecer en esta Eucaristía en la que celebramos la vida a tantas madres que han sabido superar circunstancias muy complejas optando por cuidar y defender al niño que llevan consigo. Los varones no podemos sentir en nuestro propio cuerpo la presencia de otro ser humano que crece. No podemos experimentarlo en nosotros. Son las mujeres las que nos transmiten este coraje y esta entrega por el compromiso corporal que tienen con la vida y por su cercanía con ella. Le vamos a pedir también a la Virgencita aprender a ser servidores de la vida. Es decir, a crear circunstancias aptas para su venida y su desarrollo. Aquellos que decimos que defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural, pasando por todas las etapas de su crecimiento, no podemos quedarnos en enunciados y en palabras. Tenemos que asumir el compromiso social concreto que nos lleve a crear condiciones dignas para recibir la vida, acompañando muy cercanamente a aquellas hermanas nuestras que tienen embarazos en condiciones en situaciones psíquicas y sociales sumamente vulnerables y frágiles. Es necesario encontrar soluciones nuevas y creativas para que ninguna mujer busque recurrir a un desenlace que no es solución para nadie. Gracias. Gracias.